Ahora quieren aumentar el agua de nuevo y las cloacas. Y bueno, nosotros con los vecinos, más que nada el tema de la cloaca, los vecinos empezaron a escribir diciéndome qué podemos hacer, qué podemos hacer. Ellos estaban en conocimiento que yo había hablado del tema de la audiencia pública en la Banca 25. Y entonces me dicen, no, intervengamos ahí, vamos ahí a plantear nuestra situación, que no nos aumenten. El tema es que, claro, se hace en la ciudad de La Plata, el 20. O sea, hay tiempo todavía como para que podamos organizarnos. Para lo cual solicitamos que vayan los concejales. Este petitorio va directamente al Consejo Deliberante, ¿verdad? Sí, va a entrar mañana pasado el petitorio pidiendo que los concejales, de hecho yo ya me estuve comunicando con algunos, para pedir que vayan en representación de la ciudad, para que frenen el aumento. Que frenen el aumento hasta que no tengamos una solución clara, digamos un funcionamiento de la empresa acorde a las necesidades. Queremos que frenen el aumento. ¿Y en esta audiencia se puede exponer, digo, poder tener un entrecruce de palabras con los responsables? Sí, sí, sí. De hecho la audiencia tiene ese objetivo, que el subsecretario te dice por qué quiere aumentar y los costos y todo, y vos podés argumentar por qué no querés aumentar. Y acá tenemos de sobra argumentos. Entonces, por eso los vecinos están como, me dijeron, sí, ¿dónde firmamos? Ya me querían venir a firmar acá a mi casa. Y yo digo, esperen, esperen, le digo que hago el petitorio, lo escribimos, lo llevo al Consejo, porque sí, están reenojados. Hay algunos que tuvieron que esperar 20 días para que fueran a la casa a destaparle la cloaca. Y bueno, también agregamos en el comunicado Loma Paraguaya que está sin agua hace tres meses. Nos enteramos, bueno, yo me enteré ayer, la verdad que por ahí es como muchas cosas y se me pasan algunas cosas. Y sí, este barrio, el vecino se comunicó conmigo, están sin plan de contingencia hace tres meses. O sea, el vecino me habló de que hay abuelos, niños, discapacitados, es un caos. Son como 200 familias y no tienen nada de asistencia de parte de la empresa. Así que en los dos puntos hacemos hincapié, ¿no? En la nota. Pero espero que los concejales realmente se pongan a la altura, ya que han tenido tantos problemas, digamos, tanto escándalo en el Consejo, espero que estén a la altura de las circunstancias y que realmente demuestren para qué están hechos, porque están hechos y votados por la gente y que nos representen.